Doctor Mauricio Pimiento Yo tengo cosas muy lindas, grandes y nobles, que hermosas son Tengo una madre querida, un padre bueno y un gran amor Tengo una madre querida, un padre bueno y un gran amor Y tengo mil canciones que a la gente regalo Un mundo de ilusiones, que en realidad no amo Tengo fuerza y valor, para cualquier problema Pero contigo amor, yo me quedo sin más dañes Y eres tú, mi debilidad, y eres tú, mi razón de ser Y tienes, tienes la bondad de ser, mi razón de ser Mujer, tienes la virtud, de ser silencio, de silenciarme Mujer, tú eres esa luz, que necesito, para curarme Y eres tú, mi debilidad, y eres tú, mi razón de ser Y tienes, tienes la bondad de ser, mi hijo y yo también Mis queridos profesionales Carlos Castellano, Amadeo Ramay, y Pompeyo Llamas Para los dos, señoritas, y J.B.M. Hoy abrigo la esperanza, de estar contigo, hasta el final Pero es que la gente trata, de separarnos, de hacer el mal Pero es que la gente trata, de separarnos, de hacer el mal Si un día dije quererte, no solo era palabra Hoy juro que la muerte, es la que no se para Yo creía que mi vida, era un mal de aventura Pero es que en ti termina, el mal poder y verdura Y eres tú, mi debilidad, y eres tú, mi razón de ser Y tienes, tienes la bondad de ser Mi dueña también Mi dueña también Mi dueña también Ay, eres tú, mi debilidad, y eres tú, mi razón de ser Y tienes, tienes la bondad de ser Mi dueña también Mi dueña también Y eres tú, mi razón de ser